La Policía Nacional ha detenido ya al agresor de nacionalidad marroquí que atacaba a un hombre para robarle el móvil en la calle Manolo Millares de Arrecife, que se ha convertido en los últimos tiempos en un constante foco de conflictos, peleas y agresiones. El agresor es un hombre de 30 años de edad, con antecedentes policiales, y ha sido detenido como presunto autor de los delitos de robo con violencia y lesiones. Los hechos se remontan a la madrugada del domingo, cuando la Policía Nacional recibía, en el teléfono 091, la llamada de un ciudadano, comunicando que tenían retenida a una persona que acaba de agredir a otra para robarle el teléfono móvil. Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional lograron, ante la fuerte resistencia ofrecida por esta persona, proceder a su detención como presunto autor de los delitos de robo con violencia y lesiones. El mismo amenazó a los agentes con palabras tales como, les voy a pegar el coronavirus, voy a poner una bomba y les voy a matar a todos. Además, los agentes pudieron comprobar que esta persona fue detenida por la Policía Nacional el pasado lunes, como presunto autor de los delitos de resistencia y desobediencia grave a los agentes de la autoridad, amenazas y daños. Los funcionarios policiales que acudieron al lugar observaron a un individuo con heridas sangrantes en ambos brazos, por lo que solicitaron asistencia sanitaria. El perjudicado narró a los agentes que el individuo retenido momentos antes le agredió con una botella de cristal rota para robarle su teléfono móvil. El herido, también marroquí, fue trasladado por una ambulancia a un centro hospitalario cercano, donde le practicaron varios puntos de sutura.